qué tal chicos chicas aquí les tengo estas deliciosas gelatinas de mango quedan riquísimas y sé que te van a gustar así que ahí te va lo que vamos a estar utilizando muy muy fácil en este recipiente tengo cuatro tazas de agua caliente y aquí tenemos una gelatina de sabor mango vamos a diluirla perfectamente bien y yo estoy utilizando las cuatro tazas o sea un litro porque vamos a hacer vasitos así que realmente la firmeza pues no tiene que quedar súper firme si tú quieres que te quede más firme entonces nada más diluye tu gelatina en tres tazas de agua así que aquí tengo mis vasos estos son vasos grandes son de 16 onzas si haces vasitos pues más pequeños pues obviamente te van a salir más gelatinas a mí me salieron un total de 8 así que vasos más chicos te van a salir unos 16 vasitos ahora vamos a meter al refrigerador para la primer capa que se cuaje y aquí tenemos tres tazas de agua caliente y también vamos a agregarle nuestra gelatina de mango y una taza de crema yo aquí tengo crema agria pero crema agria líquida puede también ser media crema o crema para batir así que cualquiera de esos tres que tú tengas agrégale a la gelatina de mango y nos va a quedar la segunda capa ahora una vez que ya la primer capa cuajo ahora vamos a agregar cuidadosamente para no manchar el vaso la segunda capa ustedes ahí más o menos vayanle tanteando o pueden utilizar una tacita medidora para más o menos ir agregando la misma cantidad y que todas las gelatinas te queden igual ahora vamos a meter la segunda capa a nuestro refrigerador a que cuaje perfectamente comenzamos con la tercer capa y aquí tengo cuatro tazas de agua una gelatina más de mango diluimos perfectamente bien y una vez que ya retiramos nuestras gelatinas con la segunda capa ya cuajadita ahora le vamos a agregar mango picadito aquí en cubitos y también la gelatina que acabamos de diluir así que puedes agregarle tanto mango como tú gustes y ahora también después del mango pues le vamos a agregar la gelatina metemos a nuestro refrigerador a que cuajen ya nuestras gelatinas completamente unas tres horas y ya tienes esas gelatinas listísimas yo las voy a tapar con su tapadera y también le estoy poniendo un pequeñito paquetito de tajín que va muy bien con el mango con el mango fresco y vamos a ponerle su cucharita y están listas para regalar para vender para que tú puedas emprender o para un gustito en casa así que espero que tú también las prepares muchas gracias por compartir esta receta este vídeo en tus redes sociales y aquí te espero para el próximo vídeo muchas gracias hasta la próxima adiós